Música Desde aquí comienzan las grietas hacia la caverna Como pueden ver está dañado Siguen las grietas La tierra que se ha acumulado El túnel está quebrado Todo el túnel está rajado Toda la tierra ha quedado Estancada Desde aquí comienza la excavación del túnel Se ha desocado Y aquí entramos en una caverna Todo el túnel está en malas condiciones Esta es la caverna Aquí empieza el túnel Lleva su camino Todo el túnel está rajado Y aquí están las filtraciones Mi cuerpo Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós